sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente continuamos con más de la oficina caliente por festival 90.3 antes quiero hacer una recomendación muy importante y es que steel brit bar en restaurant tiene los mejores platos los más exquisitos y que te quiere degustar unos platos ricos de verdad los invito a que visiten steel brit bar en restaurant en san francisco de macorris y también a toda mi gente de tenares recuerden que la mejor discoteca de tenares se llama magia sport club arroba magia sport club en las redes sociales así que vaya para allá este fin de semana porque se puede topor conmigo que siempre estoy ahí arroba magia sport club ahora sí vamos a entrar en materia mi gente les quiero recomendar un tesoro de macorris avipool academy señores para que hagan sus pestañas pelo a pelo micro presentación lifting y mucho más avipool academy lo pueden encontrar en la urbanización piña calle 2 rafael ignacio también a la gente que le gusta la vida nocturna viene algo un priví un priví por ahí así que pendiente pendiente aquí mismo san francisco un priví sin hora de salida solo con hora de entrada y a qué hora se entra no entendí a qué hora se entra yo no entendí a qué hora entramos mi hermano primero a la hora que tú quieras oye me da el party alto tranquilo tranquilo tú no estás diciendo nada eso se está cocinando no eres pues cocina y después que tú lo dices tranquilo voy a ser independiente a la gente ya eh nada mi gente vamos a entrar en materia porque brillo siempre poniendo su huevo eh resulta que Karen Japón compartió en sus redes sociales que compró un apartamento de 1.6880 millones de dólares ¿creen ustedes que la Japón tiene la capacidad bancaria de comprarse un apartamento de esa magnitud? bueno yo digo que el esposo sí tú me entiendes ¿y por qué ella dice que ella? no sé bueno porque lo de su esposo es de ella no y la gente habla de millones como que son hojas de guayaba lo mío es mío y lo de Julio es mío no que la gente habla de millones de dólares como que son hojas de guayaba ah tantos millones de dólares lo mío es mío y lo de Julio es mío mi gente la gente tiene que saber que lo que se usa es financiamiento y fila de baile y fila de huibacter no pero que si ella puede comprar su apartamento de un tino que lo compre ¿qué es eso? cuando tú haces te voy a cambiar ese 12 por ese 15 y después hablamos y después un crossover además de eso de su esposo obviamente tiene mucho dinero también hay que agregar la parte del programa que ella estrenó que de hecho hay nueva temporada según ella estaba informando en una entrevista generó muchísimo dinero así que puede ser que parte de ese dinero pudo ser de ese programa ay dejemos el drama Marina que ahí no ha hecho ya un peso y obviamente ahí no ha hecho ya nada ella lo que está es no sé mareando pero ahí no ha hecho ya un peso en esa barra lo que sí es que ella es lo que ha gastado mucho dinero ese edificio bueno esa compra que ella hizo ha generado muchísima polémica en las redes sociales porque muchos dicen que por qué razón decir sus logros lo tal es que eso generó bastante polémica no sé qué piensan al respecto de eso yo entiendo que honestamente la yapora ha mareado demasiado y ha jodido mucho en las redes sociales es que honestamente se ve que ella lo que está buscando atención de la gente porque qué necesidad tiene ella de publicar en las redes que se compró un apartamento en casa de campo de 1.6 millones de dólares bueno tú que es tú no está bien ella quiere oye eso es tomar la atención no pero tú sabes que tú no sabes si ella va a terminar de pagar el apartamento con lo que gane de la visualización y cosas de lo que ella publique o sea nadie sabe o sea tal vez si lo compró nadie está quitando sus logros tal vez si lo compró tal vez no pero tal vez está ganándose un chismán tú no sabes si el apartamento en serio le costó el banco entero 1.6 millones y tiene que rellenar la cuenta pesos dominicanos si ella está comprando 1.6 si ella está comprándose un penjado de 1.6 millones de dólares se supone que en el programita que no tiene ni un año yo creo ese programa no tiene ni un año eso es una temporada de seis meses y ahora volvió entonces en seis meses va a generar ya más de dos millones de dólares en un programa no se equivocó medio a medio porque ese programa nadie lo ve en youtube no tiene las visualizaciones que para generar esos millones de dólares y aparte de eso las marcas que se promocionan tampoco le van a dar para generar todos esos millones de dólares en seis meses eso es mucha mentira a Karen ya porque se ponga clara que no somos locos claro no somos locos y ese relajo que lo diga que aquí sabemos claro y ella sabe muy bien que en la televisión no hay un peso televisión no pagan no hay un peso no hay nada las marcas no se quieren promocionar en televisión porque nadie ve televisión entonces ahora mismo si en youtube ella me dijera que cogió un par de millones cada vez que ella publica un programa millones de views en programa vamos a buscar casados en caos espérate te voy a enseñar ahora tú vas a ver ella lo que tiene que decir eso lo compra mi esposo para negocios para esto para los otros míralo ahí cuánto que ella coge en youtube 15 mil hace un año 15 mil o tú no sabes pero ni si un capo por atrás enamorado de ella se lo regaló el más popular el más popular de ella de su programa tiene 278 mil vistas hace un año de su programa y el segundo video de su programa más populares tiene 148 mil vistas eso no es suficiente para regenerar millones de dólares dar a loca eso no es tal vez ella se hizo un unipán no no creo mira y en su y en su programa yo creo que nosotros estamos cogiendo más que ella porque estoy viendo aquí que en los view dice hace 3 días 451 vistas hace 5 días 123 vistas hace 7 días 113 vistas hace 3 semanas 363 vistas o sea que ella nos está generando más view que nosotros que tenemos y Karen Yapor por lo menos tiene más famosos ahí o sea que no solamente soy yo el teléfono a niña e incluso que no solamente soy somos o sea aquí figura figura soy yo pero Karen Yapor en su programa tiene a Daniel Sarcos tiene a más figuras como 6 figuras profesionales que tienen su arrastre mira son 1,2,3,4,5,6 hay como 7,8 gente todos famosos que está ahí Ana Simón Daniel Sarcos quiero quitar de ahí que se escucha una transferencia claro que sí entonces me entienden hay mucha vaina demasiada figura y para coger di que ese chile vio en televisión no eso no está Karen Yapor está relajando eso es mareo eso es mareo también otra cosa que decían en las redes sociales que probablemente esa noticia fue para generar rating como ahora inició la temporada de su programa también esa puede ser una suposición yo creo que está más está cierta más a la realidad que a lo que creo que inició este domingo el programa yo no creo que es más aceptable ese curso exacto yo no creo que de verdad ya lo haya comprado pero puede ser que si lo compró puede ser que su marido si lo comprara y ella ponerse espérate papi déjame coger esa cámara y ponerse mira déjame los vios a mí pero eso es lo que yo digo puede ser que fuera su esposo pero es lo que te digo o sea la pareja se nacía o sea lo mío es tuyo lo tuyo es mío ya y ellos también tienen inversiones en hoteles y cosas también puede ser que fuera desde las redes lo tal de que el programa no fue porque actualmente la televisión no está generando lo mismo que se generaba antes más se genera en las redes sociales así que la parte del programa ya queda descartado así que tal vez sea por ahorros parte también de su esposo pero del programa dudo mucho que haya sido ay con todos los empleados que esa mujer paga porque Karen Yapor tiene muchos empleados que estilista que maquillista que de todo un poco o sea Karen Yapor cada vez que va que me he topado con ella en camerinos en muchas ocasiones y ella lleva un equipazo grande de verdad hasta quien le pone los zapatos o sea ella lleva mucha gente demasiada maquillista persona que la peina el estilismo el estilismo de la ropa quien le pone los zapatos el chofer sea de todo un poco imagínate tú entonces es muy caro o sea se gasta mucho sea todo todo porque un maquillista es un equipo caro menos que te cobra de que por ir contigo puede ser programa de negativo entonces puede ser pero ella quien sabe pero es lo que entonces todos los proyectos inician así porque al principio todo un proyecto no le gana ella tiene muchas marcas que le pagan pero no tanto no para que ella tenga que le dedique para ella mucho dinero no para que te compren millones de dólares no porque si fuera cuatro millones un apartamento o algo chulito por aquí se cree pero conchale pero tú sabes que fuera de fuera de de las redes mencionó por ahí el brillo que puede ser que sea por ejemplo por asunto de bienes raíces que tengan o cualquier cosa así o sea fuera de lo que es las redes sociales televisión fuera de eso que puede ser que ella le haya entrado un dinero y haya decidido invertir en ella y en su familia pero yo no te lo acabé de explicar de donde le viene dinero le va a entrar de bienes raíces el hotel no tiene nada que ver con Karen Yapor pero no tiene que ver con Yapor pero que es lo que te digo que hay esposos que suena así lo mío es tuyo lo tuyo es mío mentira mi amor eso me hace ya es mentira es mentira no es lo que yo quiera mi hermano no es lo que yo quiera deja de decir eso no diga tanta mentira cada quien tiene su opinión y puede decir lo que quiera de su boca usted dice lo que usted entienda yo digo lo que yo entiendo y ella dice lo que yo entienda si ella dice eso eso está bien mi hermano aquí estamos para debatir no para decir lo que la gente quiere escuchar aprendete eso no hermano pero que no es es que eso es un debate de ella y yo usted se calla su boca y atiende su punto lleve su posición usted ella lleva su posición y si yo la quiero debatir con ella es un debate de ella y yo si porque de eso se trata el debate mi hermano aprende diferentes argumentos coño un año aquí no aprende esto es increíble esto ni viendo aprende wow papá Dios wow papá Dios esto es increíble esto es una lucha grande que yo llevo aquí y no es broma no que no es broma es una lucha grande no está fuerte ya tengo que durar hasta la lengua de tanto hablar con él ay mi madre y eso duele claro hasta agua quiero tráeme un chip por favor tráenos un chip un poquito de champaña tráele por favor de adónde te mandala a comprar sácalo claro ahí si brillo claro te sale él la va a mandar a comprar te sale oye Marte por ustedes son alcohólicos quieren beber un Marte y tú vas a beber un Marte miéctole, jueves y viernes y ahí evidencia de eso estamos en trabajo que es lo que te pasa y tú has bebido un trabajo y de todo mira no me hagas así que por eso te estoy diciendo conecta la boca con la mente tú ves nada más le traen agua a Ronnie aquí porque yo también dije dame un chín de agua ay ay está frita y está buena wow men wow men wow papá Dios mira entonces conociendo a la Yapor yo entiendo que la Yapor para culminar ya y despedirnos yo entiendo que la Yapor siempre está como dándole ella lo que está buscando es un chisme a su carrera y a su Instagram exacto para que en el Instagram se mate todo el mundo y ella curarse porque yo yo apuesto que yo entro en el Instagram de Yapor y escucho todas o sea veo todas la persona todas las personas discutiendo hablando de eso sí que de eso eso fue lo que pasó la gente decía que porque ella habla de sus logros que no que eso no fue así que eso fue de menos entonces el objetivo de ella sí se cumplió oye la gente estuvo de más el costo en serio las dolidas entre dos uno que puso el precio ella no debió de poner el precio ella no no debió de poner el precio si yo siento que si yo esa gente lo han hecho porque ella no puede hacer ah donde Yalín lo ha puesto como que donde Yalín lo ha puesto a Yalín se lo puede comprar a tantas casas porque ella dice que compró que una constructora que si yo quede pero ella puso cuánto costó no a donde ella lo puso por enséñamelo donde ella lo puso si fue la gente que comentó mira tú está metiendo con mami Yalín ten mucho cuidado porque ella no puso nada de eso en sus redes con mami Yalín no cuando Yalín puso eso en sus redes con Yalín no no pero yo quiero saber cuando ella lo puso porque yo no he visto en ninguna parte de las redes sociales solamente bien reconocido y varias páginas que publicaron las fotos de Yalín y vayan a poner Yalín en sus redes sus redes personales de ella ella nunca publicó que compró apartamentos ni que de 300 ni 4 nada de eso yo entiendo que o sea está bien tú puedes es un logro y está bien y es válido pero el precio está de más como que decir los precios ya es como sacar en cara no sacar en cara no echándole vayas a la gente exacto echándole vayas a la gente como fronteando diciendo yo tengo lo que tú no tienes eso no hay necesidad porque está bien que sabemos que ella tiene su esposo que tiene mucho dinero y que está bien y que está todo ya la gente sabe que ella es una diva pero ella ponerse en la posición de echarle vayas a la gente la gente lo que se ofende y por eso le están diciendo en serio poner el precio en vez de ella buscar sonido que es lo que quería se le va a bajar ya saben mi gente nos vemos mañana como siempre de 4 a 6 de la tarde la oficina caliente por festival 90.3 chaito pues sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente 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 caliente